Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan Juan Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan Juan Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan 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 Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan 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 Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan 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 Fíjate que ya llegó Para la Barahona con Juan 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 Fíjate que ya llegó Fíjate que ya llegó Fíjate que ya llegó Fíjate que ya llegó Gracias por ver el video.